Una vez te juré que te amaría eternamente Y aquí estoy, en el más allá aún amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo, te beso, te acaricio Solo en tus sueños no lo puedo hacer Pero tú crees que estás soñando Y mira donde estás, recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí, contigo Ya no pienses en mí El verte triste no me deja encontrar la paz Si pudieras escucharme Y sentir que estoy a tu lado No habría razón para dudarte, Dios Ya no pienses en mí Si tú lloras, yo también lloro por ti Tú con lágrimas y yo Con una soledad tremenda Que me aleja más De la divina luz Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Y algún día Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí Conocerás en mí Conocerás a alguien bueno Creer en mi amor eterno Creer en mi juramento Y algún día Y algún día Y algún día Nos volveremos a encontrar Creer en mi juramento Y algún día Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar